Pareciera que no tuviera cuándo acabar, y es que todos los días se siguen reportando extensas colas para poder ingresar a la línea 1 del Metro de Lima. Los usuarios indicaron que el tiempo de demora es entre 10 minutos hasta una hora, y que los fines de semana las colas aumentan debido a que el tren demora más en llegar a cada estación. Sí, todos los días es así, aproximadamente 20 minutos quita bastante tiempo, incluso la cola preferencial demora bastante siempre, 25 minutos porque también a veces hay demora de trenes, 20 minutos. ¿Cuál ha sido el tiempo máximo que has tenido que esperar para poder entrar? Media hora. ¿Cuál ha sido el máximo que has tenido que esperar para poder ingresar? Fuera de incidencias, 40 minutos más o menos. ¿Sábado una hora? Una hora. Los sábados mayormente, porque demoran en pasar cada 10 minutos. Ellos también expresaron que les gustaría que la línea 1 pueda implementar más trenes para evitar la espera que tienen cada día, al igual que puedan aperturar todas las entradas para evitar más aglomeraciones en las colas. Una cola más para poder ingresar, porque son dos máquinas que pasan nada más. Que hubiesen más trenes para que la afluencia fuese mucho más rápida. Ahora que aperturen todas las entradas ya, pues porque la mayoría ya está con sus vacunas. Entonces, me parece ilógico que nos sigan manteniendo con estas colas, ya que el tren igual sigue lleno. La gente está acá prácticamente a mi costado, no tiene sentido, ¿no?